Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Se disputó la etapa número 2 de la vuelta a País Vasco y como lo anunciamos en la previa, el terreno de este rato iba a causar estragos, pinchazos y caídas por doquier. El más afectado de la jornada fue Adam Yates. Una falla mecánica hizo que perdiera conexión con el lote y al final cruzara la meta a 1 minuto 21 segundos. Descendió del top 5 de la general a la casilla 36, a 1.31. El incidente de Yates se produjo a 12 kilómetros de meta, cuando la carrera ya estaba lanzada y el Astana y el Sky eran los hombres que iban en punta. Pero en general el ritmo de carrera fue brutal. Era una etapa relativamente corta, 150 kilómetros, pero lo llevaron a un ritmo que según las estadísticas de la transmisión llegó a superar los 50 kilómetros por hora y en el tramo de este rato a 40 kilómetros por hora. A esa velocidad Yates no pudo volver a conectar con el pelotón, que lo que buscaba era sacar a Maximilian Shakman, pero el líder se mantuvo firme, firme hasta el final, porque llegó a rematar con los hombres fuertes que llegaron ahí. A 800 metros había una inclinación del 6%, lo que hacía pues que fuera más exigente, que los velocistas no llegaran. Y bueno, ¿quién apareció? Alaphilippe, el que es bueno en todos los terrenos, llegó a sumar su séptima victoria de la temporada. Así como celebró en Argentina, en Colombia y cuatro veces en Italia, en la Strade Bianche, dos en Tirreno Adriático y la clasiquísima Milano San Remo. El equipo suma 23 victorias en esta temporada y pues más feliz no puede estar Alaphilippe porque todos estamos expectantes a ver cómo le va sentado el descanso de dos semanas, de haber parado de competir y bueno, ya vemos que a Alaphilippe le queda bien todo, trabajar en altura, competir sobre el nivel del mar, en este rato, en etapas súper técnicas porque al final en la entrevista dijo que había sido una etapa que disfrutó bastante porque él es un hombre que viene del ciclocross, si ustedes no han visto el perfil que hicimos sobre Alaphilippe, aquí les dejo el link. Alaphilippe es un hombre que viene del ciclocross, entonces se divierte en este tipo de etapas donde no solamente es llano, sino que se encuentra con muchos más desafíos como lo era la entrada a la rotonda, que donde uno caiga, caen todos y tuvo muchas entradas a rotonda esta etapa, los corredores que entrevistaron al final todos coincidieron con lo mismo, el ritmo de velocidad fue brutal, faltando 60 kilómetros a meta alcanzaron la fuga y ahí va Darwin a Tapuma, así que fueron con toda, no daban chance de nada, hoy no había espacio para la fuga, sino simplemente era ver qué tan fuerte estaba el líder y cómo podían desacomodar esa general y lo lograron. Sacaron ya a Yates porque quedó bastante distante a 1.31 en el puesto número 36 en la general. Daniel Felipe Martínez llegó ahí con el grupo a un segundo de Alaphilippe, pero con la bonificación pues baja al cuarto lugar y queda a 13 segundos de Maximilian Schachmann. La etapa de mañana, la más larga, la tercera jornada, 191 kilómetros. Incluye dos premios de montaña, uno de segunda y otro de tercera categoría. Vamos a ver si mañana si dejan que una fuguita corone o si van a seguir apretando para sacar a ese líder y que llegue sin fuerzas para lo que es la etapa del viernes y del sábado, que es de plena montaña. Si no han visto los perfiles de lo que va a ser esta Vuelta a País Vasco, aquí les dejo el link de la previa general de la Vuelta a País Vasco y se viene una tormenta tremenda. Así que yo los dejo con un súper recomendado como vengo haciéndolo últimamente, recomendándoles videos de antes que tengo acá en mi canal. Y este video es bien especial porque fue la última vez que yo competí en la categoría damas y se tituló La Vanidad de la Mujer Ciclista porque ya van a ver el video de qué se trata. Fue súper grato, fue la última vez que yo competí y que compartí con estas chicas, entonces aquí les dejo el link. Gracias por acompañarme, ya saben cuál es la meta. Los dejo mañana con la etapa 3. Nos vemos, seguimos en la ruta. ¡Gracias!